novedad de caña de la marca okuma para la pesca de desembarcación que nos acaban de llegar esto es novedad de 2024 que es la okuma rockaway volentino de 3 metros 20 en una acción máxima de 200 gramos una caña que viene muy compacta para guardarla en nuestro barco viene con 1 2 3 4 5 y 6 tramos vale y ahora os comento cuál es la funcionalidad que trae esta caña primeramente decir lo que lleva carbono torai una caña con un carbono bastante fuerte el portacarrete es de cremallera fuji y las anillas son seaguide lo cual quiere decir que son de acero novedable en globo como veis trae el zanco es muy cortito luego trae un segundo tramo que te dice la medida y la acción y luego los dos siguientes tramos como veis aquí que son iguales cada tramo lleva una acción diferente el de la derecha por ejemplo lleva el h que es el high y el de la izquierda es el m que es medio por si queremos utilizar una acción u otra en una misma caña y con los punteros pasa exactamente lo igual son de carbono macizo los dos uno más corto de otro el largo es el que lleva una acción más blanda y el corto una acción más fuerte vale le pongamos el tramo el penúltimo tramo que le pongamos si es hay o medio la caña mide 3 metros 20 una caña que vamos a utilizar para pescar la dorada para pescar en encima de la piedra para pajele para para mojarras prietas sargo una caña que pesa muy poquito al llevar carbono torai y tendremos la caña muchísimo tiempo en la mano y para eso es lo bueno que no pese porque vamos a tenerla mucho tiempo en la mano a la espera de la picada bueno pues ya la tenéis disponible aquí en nuestra tienda física del puerto de santa maría sal de pesca y también en nuestra página web www.tiendasardepesca.com www.tiendasardepesca.com